¿Qué obole? Mis queridos confi... Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura El día de hoy chicos, vamos a hablar de como puedes ya sea bien participar Para que pues bueno, te den la oportunidad de poder ya sea bien ganar un código Para poder probar el juego de Rock Company Mobile O en este caso Rock Company Elite Para lo que son los dispositivos Android y los dispositivos iOS Ya sé, ya sé que dije que en un nuevo gameplay de Rock Company Y es que dije Rock Company precisamente porque vamos a hablar de ese tema Pero pues bueno, ya saben que como no puedo jugar Rock Company todavía Pues meto ya sea bien un videito de fondo de Call of Duty Que la verdad, pues bueno, me está un poquito y medio enganchando Por lo menos me sirve para practicar ahora que ya salga el juego como tal De Rock Company Entonces pues bueno En fin, la cuestión es de que el día de hoy chicos les voy a mostrar ya sea bien Como se pueden registrar ya sea bien en lo que es este En la página precisamente de Rock Company Elite Que no se va a llamar como tal Rock Company Mobile Sino se va a llamar Rock Company Elite Entonces pues bueno, les voy a proporcionar ya sea bien lo que es el link De la página donde pues bueno, se van a poder registrar Para poder ganar ya sea bien lo que es un acceso o un código de acceso Para poder probar lo que es la beta cerrada Que pues bueno, ya como sabemos viene ya sea bien en el mes de septiembre Que si no has visto ese videito Pues bueno, ya saben pueden ir a mi canal No te lo puedo dejar aquí arriba en una tarjetita Porque pues bueno, aquí como edito los videos desde el celular Y todo ese rollo Y subo el video desde el celular Pues bueno, aquí en el celular pues todavía no meten esa opción Para poder poner ya sea bien lo que son las tarjetas En este caso Pero pues bueno, puedes ir a mi canal O si no, también te voy a dejar el link Del video directo aquí en la descripción Para que lo vayas a ver Si es que no lo has visto todavía Así es de que pues bueno Que por cierto Muchísimas gracias a toda esa people De verdad, muchísimas gracias a todos esos confitones A todos esos hermanitos Que están dejando sus likes También en el video anterior Que la verdad es de que Pues bueno, vamos ahí poco a poquito Obviamente no se comparan las vistas De un Rob Company de PC o consola Con la información nada más Que va a ser para Rob Company Elite Que son para móviles Pero bueno, no me aguito chicos La neta, no me aguito Así es de que pues bueno Entonces pues en este momento chicos Les voy a dejar lo que es el link En la descripción del video Para que puedan ingresar a la página Donde te tienes que registrar Y de esa manera pues bueno Poder obtener o bueno Participar más que nada Poder participar Para poder obtener un código De la beta cerrada De Rob Company Elite Entonces Digamos En este caso Pues realmente no es tan complicado De hecho chicos De hecho me gustaría Darle las gracias A un hermanito Que pues bueno A un confitón A un hermanito Que me dejó ahí su comentario En donde pues bueno Me decía Como podía yo registrarme El me decía Que tenía un pequeño inconveniente Porque Pues bueno Tenía un pequeño inconveniente Porque este Al parecer Pues él no se podía registrar Porque decía que metía sus datos Y se quedaba cargando Entonces pues bueno Igual y posiblemente A lo mejor era problema De la página O de su internet Que se yo Entonces pues bueno La verdad es que le mando Un super saludote Vale Muchísimas gracias A ese hermanito Que me dejó Este Su comentario Diciéndome que pues bueno Lo podía buscar En el navegador Como tal Para poder registrarme En la beta cerrada De Rob Company Elite Entonces Pues bueno En este momento chicos Les voy a estar poniendo Ya sea bien Lo que es una imagen En donde pues bueno Es la primera Es la página principal Donde pues bueno Les va a ingresar Ya sea bien Desde el dispositivo móvil Igual y también Supongo que pueden ingresar Desde el PC O sea Eso es lo de menos Desde el PC Le dan ahí Click en el link Que les voy a dejar En la descripción del video Y tan tan Ya está Los va a llevar directamente A la página de Rob Company Elite Y pues bueno Ahí vamos a ver Ya sea bien Lo que son algunas imágenes Algunos videitos Y pues bueno En este caso Pues imágenes de los rogues Que pues bueno Ya llevan hasta el momento Entonces Ustedes le van a dar Ahí en el recuadro rojo Donde dice Join Vale Donde dice Join Closet Beta Creo si mal No me equivoco Vale Ya porque no estoy viendo La imagen Sino simplemente Me estoy ahí Más o menos Medio acordando Entonces Pues bueno Ustedes le van a dar Ahí donde dice Entrar o participar Para lo de que es una beta Vale Y los va a llevar A la siguiente página Bueno No a la siguiente página Si no los va a llevar Al siguiente apartado Que en este caso Es donde tenemos que poner Ya sea bien Lo que son nuestros datos Para que Pues bueno Nos permitan O en este caso Participemos Para lo que es Este Un código De la beta cerrada De Ro Company Elite Realmente chicos No es muy complicado Pero si es importante Que pongan el país Obviamente Entonces Más que nada Para que te haya Más auge En este Para que haya Más auge En este sentido De ¿Cómo se llama? Más auge En el sentido De la gente Pues de Este De habla hispana Vaya O sea Más que nada Para la gente De habla hispana Entonces Pues bueno Nada más Es cuestión De que llenen Lo que son Precisamente Lo que son Esos datos Y Este Le dan ahí Donde dice Submit Y pues bueno Ya les va a aparecer Un mensaje En donde Pues bueno Les va a decir Que ya están Registrados Y que pues Ya nada más Tendría que estar En espera Y revisando Su correo electrónico Para ver Si les dan Lo que es La participación En este caso Para la beta cerrada Y pues bueno La verdad chicos Es de que Yo sinceramente Si estoy un poco Emocionado La verdad No les voy a mentir Si estoy un poco Emocionado En ese sentido Porque pues bueno A mi si me gustaría Probarlo Precisamente Por eso He estado tratando De jugar más Call of Duty Mobile Para irme acostumbrando A los controles Y pues bueno Ya obviamente De alguna manera Poder ya cuando Salga el juego Como tal Pues gastar mi dinero En ese juego Como siempre Lo he hecho Como siempre Lo he hecho Gastar mi dinero Para comprar skins Y todo ese rollo Entonces Literal chicos Esperemos que realmente El juego valga la pena Yo sinceramente Lo estoy deseando bastante Que valga la pena Y esperemos que así sea Así de que Pues bueno Ya cuando Ya cuando salga el juego Pues estaremos Haciendo directitos Estaré subiendo gameplays Y como les había comentado En el video anterior Pues bueno Realmente ya nada más Les estaré Este Como se llama Pues trayendo gameplays E información De todo lo que vaya saliendo Ya sea bien De Rock Company Mobile De todas maneras Pues bueno Obviamente trataré De seguir De alguna manera Probando otros juegos Ya sea bien De este Como se llama De aquí de mobile Porque hay unos que ya saben Que he estado esperando Pues bastante tiempo Que en este caso Pues es el Battle Royale Del Warzone Y también lo que es El Breakout Arena Que también todavía Ni siquiera han dicho Que onda con ese juego Si ya va a salir Todavía no Ni nada No han dicho nada Y pues obviamente Lo que es el juego Como tal pues De Rock Company Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Más que nada Lo que es la información Espero me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y pues bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue viendo Mis videitos Que sigue suscrito Aquí a mi canal Y pues bueno Trataré todavía De seguir subiendo Un poquito más de variedad Porque pues ya saben Que todavía sigo jugando El juego este De Tearena Aunque la verdad Ya no es como Que me llame mucho La atención Entonces me gusta más Ese tipo de juegos Y ahora si sale El Rock Company Móvil O bueno Élite Dependiendo de De como yo vaya viendo Si realmente Si está bueno Si realmente me entretiene Pues la verdad Es de que lo voy a seguir jugando Y la verdad Es que si le vamos a dar Un buen rato Por lo menos Porque también pienso Comprar los pases de batalla Y pues bueno Las skins Y todo eso que vaya saliendo Que me vaya gustando Pues obviamente Pues bueno Ya cuando uno es Un adulto independiente Pues bueno Ya puede seguir comprando Lo que son más cositas En los juegos Y gastándose su dinero Entonces Pues bueno chicos Espero que les haya gustado El videito Espero lo puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece un montonazo Y me sigue ayudando A seguir creciendo En esta plataforma Que la verdad Estamos pasando Por una situación Muy muy complicada Y que todavía Se vienen tiempos Todavía muy complicados Sin embargo Como les decía Pues bueno No me aguito Así es de que Pues bueno Vamos a seguir dándole chicos Vamos a seguir dándole Ya sea bien A lo que es toda la información De Rock Company En dado caso de que Pues bueno Vuelvan a publicar Otro videito De como se va viendo El juego Otro gameplay Pues bueno Igual ya lo estaré subiendo Aquí al canal O si me encuentro Un canal Donde pues bueno Ya hayan probado El Rock Company Pues más que nada Pues más que nada Pues reaccionar Vaya no O sea reaccionar A lo que es el video Esperando que no me Que no me Como se llama Que de alguna manera Pues no me jodan Vaya no Con los derechos Del video Y todo ese rollo Así es de que Pues bueno chicos Los dejo con el resto De la parra Tidita Y pues bueno Nos estamos viendo Ya sea bien En un nuevo gameplay Videito O directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team No olvides dejar Ese like Confi Muchas gracias hermanitos Por todo el apoyo Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!